Luz, cámara, acción. ¡Adiós! ¿Qué haces? ¿En qué gato me puedes explicar? Te pongo a la altura de mar, perna. Hola, yo soy Tiago Bedoya Agüero. Simon. ¡Pero purreta! ¡No sea chambona! ¡Ese es mi señor borrega! ¿Qué haces, man? Buenas. ¿Ya pasó el del angelito? No, tómatela. Te estoy viendo. Vale, te estoy viendo. ¿Por qué decís que Rama se está curando? Porque lo siento. ¿Torito fue el que hizo esto? Ya te dije. Torito es mágico, familia. Veo. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Sí, chicos? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡Veo brillante!